Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía, siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres, ni pasión antes que su amor Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Rambolita, lleno de la, tan bonita, lleno de la Rambolita, lleno de la, tan bonita, lleno de la Rambolita, lleno de la, tan bonita, lleno de la Rambolita, lleno de la, tan bonita, lleno de la Rambolita, lleno de la, tan bonita, lleno de la Sexy girl, hielo de edad Tres de la mañana, te sientes sola Duermes con él, pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca, pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días, y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui, sientes que mi amor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez no te da 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 Tan bonita Diez no te da Tan bonita Diez no te da Tú tan bonita